Quiero dedicarme al mundo del cómic como dibujante. ¿Cómo lo hago? Ya he dibujado un cómic, ¿y ahora qué tengo que hacer para publicarlo? ¿Llamo acaso a las puertas del mercado patrio editorial o me voy directamente al extranjero? ¿Es que acaso soy un dinosaurio mirando cómo me cae el meteorito en toda la jeta pensando en ser dibujante? Cuando la CIA aparecen en el mercado comiquil, ¿cuál elefante en cacharrería? Cristalería. Bien, y si esas preguntas te rondan por la cabeza buscando en el internet y has dado con este vídeo, entonces estás de enhorabuena porque el Tito Almondrofe está aquí para responderlas. ¿Pero quién soy yo aparte de un tipo increíblemente atractivo con un cuerpo políneo cincelado por la musculatura? ¿Y por qué vas a fiarte de lo que te cuente por mucho encanto innato que desprendan mis sensuales feromonas digitales? Pues no lo hagas, porque para eso quienes nos lo van a contar son un grupo variopinto de profesionales del mundo comiquil, dibujantes, coloristas y demás creativos y gente de mal vivir. De modo que sin más preámbulos os presento a Paco Sordo, premio nacional del cómic 2022 con su obra El Pacto. Gaditano afincado en Madrid, dibujante de cómics, animador, guionista y artista de fondo. Ha trabajado para TV, publicidad web, revistas satíricas, periódicos y tiene en su currículum clientes como Nickelodeon, o Ghibli, Robio y en Egedred la revista El Jueves, Movistar o Vodafone. Pero lo que más adora en este mundo mundial es la ilustración, o por lo menos eso es lo que leo en su web. ¡MIGUEL ÁNGEL RUIZ! Dibujante oficial de Le Fay, el cómic de éxito que relata el retorno de la bruja Morgana. Cordoberte Nacimiento se autodefine como dibujante de cómic o traductor del lenguaje escrito al lenguaje visual. Ha trabajado como animador en películas como Zacarías Zombie, Dragon Hill o El Vampiro de Sevilla. Como dibujante para Ronin Studios, Bomb Studios, Editorial Cenescope, Editorial Avatar Press, Editorial Angels Comics o Dark Horse. Donde es el dibujante encargado del cómic de la precuela Avatar 2 del film de James Cameron. Pero lo más importante es que es hijo de la persona que mejor prepara el salmorejo cordobés en el mundo mundial. ¡MIGUEL FRANCISCO! Barcelona es residente en Helsinki. Este estupendo pintamonas tiene entre su currículum haber publicado en Bruguera, en Ediciones B, en agencias de publicidad como Mac Ericsson. Ha trabajado en el mundo de la animación como storyboarder, diseñador de personajes, director de arte y concept artist. En estudios como Mariscal, Cromosoma o Affirm Dinamarca. Empresas de videojuegos como Ubisoft o Playlogic. Es uno de los creadores de los famosos Angry Birds. Trabajando como diseñador de personajes y director de arte siendo el papá de miles de diseños en su etapa con la compañía Robio. Y como autor completo en el mundo cómiquense, publicó de la mano de Astiberry la maravilla de cómic Espacios en Blanco. ¡Ahí es na! Antonio Rojo Este rebú de amalgama genética que reside en la línea Cádiz es un dibujante pura sangre, un monstruo antidiluviano que se resiste al trabajo digital 100% y que es responsable de dibujir de cómics como Aluna, JFH, Justice for Hell, The Creative Impulse, Serpent's Wars, The Marcosius de Price, la estupendísima Gandhi, la bestia interior, Companini Comics y su más reciente publicación, Northern Blood, Northern Blood, North Blood, o yo que sé cómo se pronuncian todas estas cosas en inglés, que apenas hablo segoviano y no muy bien. Pero para eso están las tecnologías, para ayudar a la gente anciana como yo. Internet, ¿cómo se dice esto? Northern Blood Ea ¡Pau! Dibujante, humorista, gráfico y editor, esta bestia parda del dibujo cartoon ha trabajado y sigue haciéndolo con su tira Pau Pertots para el diario de Mallorca, tira cómica galor, ponada con el premio Axtur al humor en 2009. Ha publicado sus historietas en la revista belga Spearow y es creador de los repartidores de cerveza, las vacas chechenas, autor a la vez que editor de Baboon y Curtis Hill, con su propia línea editorial Escapula. Pero su más exitoso trabajo diríamos que es la saga de Atlas y Axis, los famosos perros de la mano de Ankama Editions, comi publicado en más de 15 países y traducido hasta ahora a 11 idiomas. Atlas y Axis, los famosos perros ¡Venga, voz sensual de internet! No te flipes tanto, pero su más ambicioso proyecto lo tiene entre manos. Cinco banderas, un titánico trabajo del que he podido ver un adelanto que puedo decir que es canela fina, amigos. David de la Cal Lo más conocido como D.C. Alonso Sí, ¿creíais que iba a dejar de lado el mundo coloril en los cómics? No, porque aquí llega David de la Cal, una locomotora imparable del color, un trabajador incansable de técnica impecable y veloz como el viento, que ha trabajado su profesionalidad en editoriales como Marvel, Dark Horse, Sentential Alliance o Heavy Metal, entre otras. Por sus manos han pasado del blanco y negro al color personajes como el Capitán América, Iron Man, con aves como el Enterprise, brujas como Morgana en Le Fay y zombies vikingos con el Northern Blood. Northern Blood ¡Calla ya, bocetita impertinente! Por cierto, podéis ver sus estupendos tutoriales de técnica coloril en su canal de YouTube. Luis Morocho Salapar Usamos el charco Atlantiquil de manera virtual, aclaro que a pesar de poseer como posee unas férreas espaldas, no creo que me diera para cruzar el océano a nado. Nos encontramos con Luis Morocho, un productivo e incansable dibujante nacido en Lima, Perú, y que se ha abierto paso a base de dibujines hasta la mismísima Marvel, donde ha dibujado recientemente a Miles Morales. ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Dilo tú, internas! Spider-Man, pedazo de inútil. Por sus manos han pasado cómics para Cascaborra Ediciones, Omniki Ediciones, ha trabajado para España, Canadá, USA, y es el creador de El Watchman, el superhéroe del Perú. Y por cierto, encima es integrante de Guayanay, con su melódica voz y su inseparable charango. ¡Ahí lo llevas! ¡Francisco Javier Maldonado! Este madrileño ha trabajado como dibujante, tanto para el mercado patrio como para el extranjero, con... Bueno, por lo menos el pobrecillo lo intenta. El estupendo cómic Buffalo Bill y el último dragón, o Limbo. Y como autor completo es el padre y la madre de Crónicas de Nemeldor, o en la edición digital del cómic Bastard, que podéis disfrutar de manera gratuita en la web Faneo, y Dios Scorchland en webtoons.com. Y es un defensor acérrimo de las ediciones en grapa. José Manuel Villena Para finalizar, pero no por ello va a ser menos interesante, os presento a este malagueño de torneados brazos que tiene en su haber ser uno de los creadores de los estupendos personajes Onion and Pea. Una cebolla y un guisante antropomórficos que llevan por la calle de la amargura a Leo y sus inseparables amigos Sara, Ana y Bill en innumerables aventuras. Un cómic que nació como tiras cortas de humor para todas las edades y fue derivando hacia una historia larga dividida en dos volúmenes con el título de Viaje al Mundo de los Monstruos, y que sigue con un magnífico proyecto de serie animada, Voz de Internet. ¿Cómo se llaman los cómics? Viaje al mundo de los monstruos. Vaya cagada de pronunciación. De modo, amiguitos, que contando como cuento con este equipo A del Mundo ComiKill, será mejor que sean ellos mismos los que os cuenten su experiencia y os regalen su sabiduría milenaria. Pero como son los grandes conversadores y tienen una plétora de conocimientos, al final cada entrevista duró una media de una hora por persona, por lo que he decidido trojear todo el material por preguntas en diferentes vídeos, que iré colgando de manera semanal en este mi canal, tu canal, el canal. Para que de este modo podáis absorber todos sus conocimientos y su experiencia, toda su energía vital. De modo que acompañadme en esta aventura y empecemos por saber cómo se define cada uno de la boca de los mismísimos autores. Dibujante. Sí, dibujante de TVO incluso me atrevería a decirte. Dibujante de TVO que no ha podido hacer TVO hasta que ha podido. A ver, yo siempre lo defino como dibujante de cómic o como traductor. Traductor de lenguaje escrito a lenguaje visual. El cómic es lo que más me gusta. El cómic y la animación, porque cuentas una historia. No sé, yo siempre que hablo como dibujante de cómic o de TVO, uso a veces la palabra TVO, uso la palabra cómic, dependiendo de cómo salga. Pintamonas me va bien porque el babún son todo monos. Yo me definiría como pintor. Me gustaría que en mi lápida diga que fui dibujante de cómic. Pintamonas, ante todo, por supuesto. Historiatista, contar historias con dibujitos. Dibujante. De corazón dibujante de TVO, en solitario. He currado muchísimo en equipo. He currado muchísimo en animación, equipo muy grande. Los primeros cinco años de mi carrera estuve currando en estudios de animación así diversos. Ya que mi trabajo es el trabajo con guión siempre de otra persona y al final no deja de ser una traducción de texto a dibujo. Ilustración es genial, pero no tengo la técnica como para dedicarme a ser un gran ilustrador. La mayoría de las veces digo dibujante de cómic. Entonces te dicen ilustrador. Digo, bueno, también ilustro cosas. Considero que ilustrador parece que es como una especie de grado superior, pero claro, un ilustrador no tiene por qué ser un dibujante de cómic, ni al revés. Para mí un ilustrador muchas veces no tiene ni que saber narrar ni contar una historia ni nada. Simplemente le dicen, dibuja esto. Y esa persona lo ilustra, lo dibuja y ya está. No necesita un porqué ni necesita eso. Simplemente lo hace y ya está. Eso para mí es un ilustrador. Ilustrador creo que no, porque eso es la verdad que me quedaría un poco grande. Yo respeto muchísimo a los ilustradores la capacidad que tenéis de narrar, no solamente con el dibujo, sino con el color. Así que sí, pues un mero dibujante, un mero contador de historias a través de dibujos, un poco más. A la gente que no me conoce le sorprende. Yo no tenía ni para joder idea de cómic, no había leído prácticamente cómics. Me gusta mucho Mortadelo, pero cómic americano y todo esto no había leído nunca. Pero me gustaba muchísimo leer libros y me gustaba muchísimo pintar. Lo que más me gusta desde pequeño es pintar. Dibujar nunca se me ha dado bien, pero pintaba cuadros. A ver, he hecho de todo porque quería vivir siempre de dibujar, entonces ese era mi objetivo, pero prefiero yo ser un dibujante de cómics, autor de cómics, como se diga, ¿no? Yo prefiero eso. Me gusta contar historias, finalmente. Definirme, no sé, dibujante, quizá. Me lo paso bien con un montón de cosas diferentes. Hacer storyboards es muy... Aunque es diferente, pero me gusta, porque estás contando una historia. No es un cómic, pero cuentas y tienes que contarlo de una manera diferente. Claro, tu, vamos a decir, libertad se veía muy coartada. Y cuando has currado mucho así, cuando haces cosas para ti, bueno, esto seguro que si estuviese en un estudio de animación me dirían que no, pero ahora lo estoy haciendo yo y puedo hacer lo que me dé la gana y es libertad. Aunque estés trabajando solo y tal, siempre va a haber un editor, siempre vas a tener un grupo de amigos al que les enseñas todo y te dan su opinión sincera, a veces demasiado sincera y no te apetece que seas tan sincera. Lo que te apetece es que los amigos te digan, ¡Ven, ánimo, a tope, tú puedes! Pero aunque yo me guste mucho currar solo y que tengo un momento en que digo, pues me gustaría hacer un proyecto con algún colega o algo así, pero siempre que pienso en eso, me gustaría hacerlo como guionista, más que como dibujante. Entonces, yo como más completo me considero como dibujante de cómics, que vale que a veces haya hecho ilustraciones puntuales que nada tienen que ver con el cómic o, yo que sé, pertenecen a los libros, a las novelas, a los libros infantiles y cosas así. Pues sí, puede que haya hecho algunas, pero para definirme, dibujante de cómics. Si queréis ganar dinero, no os metáis en el cómic. Vale, vale, todo eso está muy bien, pero si algo nos define a los amantes del cómic que queremos ver publicadas nuestras mamarrachadas es que somos increíblemente cabezotas. De modo que afrontemos de una vez la pregunta que los youtubetenses, los tiktokenses, los instagramenses e incluso los facebookenses quieren saber. Ya tengo mi cómic acabado o a medio acabar. ¿Cómo contacto con las editoriales? Pues eso será el próximo jueves, porque ya llevo un pedazo tochaco de 13 minutos y... 42 segundos y eso no hay friki que se lo trague. De modo que estad muy atentos a las redes sociales, porque os espero la próxima semana. Y recordad darle al like, la campanita, te suscribas o compartas este vídeo si es que te ha molado el contenido y las tontunas y así me ayudas, al menos emocionalmente, a seguir preparando más vídeos como este. Nos vemos pronto, amiguitos. Ay, lo reconozco, estoy muy tonto. Ay, lo reconozco. Ay, lo reconozco. Ay, lo reconozco. ¡Gracias!